¿Sí se acuerdan que nos peleamos una vez por esto? Bueno, no sé si más de una, pero me acuerdo una clarito en la deportiva en la pajarera estábamos ahí y teníamos una reunión a la una algo así, ustedes llegaron dos y media, güey yo les mandé a la p*** claro yo soy puntual, o sea, decimos a las dos yo estoy a las dos, el Kike dice a las dos el man está cuarto para las dos tú te dejaste dañar por el jero un poco el dos, a las dos ese man llega cuarto para el estrés antes era así, ya ha mejorado de todo, de todo, creo que hay de todo, de todo en el nivel yo si te puteaba jero por llegar tarde, sí a veces peleas, claro peleas tuvimos algún enfrentamiento unos quiños también nos dijeron, nos pegamos ¿no? no nos pegamos por eso, no por eso no, por otra huevada más chiquita creo que va a haber alguna pendejada creo que que se transformaron en el ah, y que yo le decía pégame, pégame, aquí está mi cara pégame, y él aquí y se mantuvo y se contuvo y después yo en una entrevista posterior, años después le dije, loco ¿pensaste en pegarme? me dijo, sí pensé en pegarte pero no era por puntualidad era por otra cosa tenía algo de los tóxicos una vez rompí una silla ¿se acuerdan? en la deportiva cogí una silla de las iras y le lancé contra el suelo y se destrozó por suerte en la pública también ¿no? pasó algo así en la pública ya te vas a inventar o solo fue una puerta en la pública en la EXA también creo que en la EXA creo que dejaste cuarteando en la puerta de vidrio en la redonda en la redonda sí dañé el manubrio de la puerta de un portazo sí chicha, sí soy bien tóxico esto va a servir para sacar de mí un poco qué buen programa en la redonda le rompiste el contrato al jefe de la radio en la cara no, no fue en la cara no fue en la cara estábamos en la vereda y él estaba en su oficina arriba y me tocó a mí mismo volver a subir a pedir otro papel porque necesitábamos pero no fue en la redonda no, en la deportiva fue en la deportiva fue el Kike parece Robbie Williams después del COVID ah, después de visitar Chernobyl gracias visitar Chernobyl qué buena terapia para el Kike sí, buena, buena está buena hoy es buena terapia para todos aceptar el el alto el error ayer me peleé pues con la directora del colegio de mis guaguas loco me peleé mal verás lo que me hace verás lo que me hace el otro día voy a recibirles a los niños en la buceta y la chica de la buceta me dice su hija no me hace caso cuando le digo que se ponga la mascarilla y se la saca y yo lo primero que se me vino a la mente fue usted no le puede obligar a mi hija a usar mascarilla no puede obligarle hay recomendación del gobierno no puede obligarle la man se quedó fría se subió al bus me llama la rectora loco ayer no o sea ha ido con el chisme señor ¿cómo le va? le estamos saludando del colegio de los niños este es para quería consultarle porque veo que usted tiene dudas de las de las nuevas indicaciones de la pandemia yo dudas le digo ¿de qué? lo que menos lo que menos tengo son dudas señora directora exacto y porque porque la chica del bus me comenta que usted le digo a ver ¿qué pasa si usted le obliga a mi hija a usar mascarilla y yo mañana le llevo a un juicio le pongo una denuncia ¿quién cree que va a ganar el juicio? pero es que somos una comunidad y tenemos que estar protegidos porque digo ¿eso qué tiene que ver? yo a mis hijos les digo ustedes no tienen la obligación de usar mascarilla eso ya se acabó ya no les pueden obligar si ustedes quieren se quedan con la mascarilla si no no y mis hijos bien mandados algún rato parece que se andan sacando entonces un pedo con la mano yo le alzaba la voz ¿por qué me alza la voz? y yo porque usted no me deja hablar y estábamos gritándonos ahí bueno ella no gritó mucho yo fui el que gritó puta pero ya mi mujer me dijo bueno tocará cambiarles de colegio cada año